Necesita poco trabajo, que le parece muy bien, y yo creo que lo va a ser muy bien. Allá va Templario, entra en su cajón, recordemos, Templario que lleva año medio sin correr, debe de pagar esa actividad, faltaba por entrar también el número uno de Ambasador. Ahí tenemos a Borja Fallos, a lomos del número cinco del Duende, ajustando, mira, para atrás. Y bueno, y uno de los complicados es el número siete del Fénix, ya bastante sudado. Detrás vemos a Orlov, ahora quedan ya los... Los beneficios. Los que hay que poner ímpetu e interés para meterlos. Oh, meterlos. Vaya guerra, que ya quedan muchas veces los caballos a los operarios de los cajones y luego a veces injustamente se echan la culpa a ellos. No me ha pasado por esto, está claro. Bueno, ahí tenemos al Fénix, sudado, que va a intentarlo sin Jockey. Bueno, en el momento hasta ahí que hemos llegado, no ha puesto muchas pegas, otras veces pone más. Ahí tenemos al preparador César Gallipoli, y cierran bien, perfecto. Así todos. La bandera roja ya que va levantando el juez de salida, porque falta por entrar ese número diez de Orlov, con la monta de José Carlos Cerqueira. El caballo de la cuadra a grado, bajo la preparación de Teo Callejo. Y este sí que los de, que tiene que galopar delante, pero sí o sí. Es decir, yo creo que va a hacer una diagonal desde el cajón 20 hasta coger la puntante de llegar a la curva, pero ya veremos si le sale. Vamos a ver. Pero este es de los que tiene que salir delante. Si primero entra por atrás, claro. Esa es la guerra. Vamos a ver, magnífico día. Hoy mucho público, mucho sol también. No, está comprendiendo el tiempo. Nada, no atrevo muy bueno. Meñuelas esperó mucha agua. Y ahí tenemos algunos de los operarios. También. Esa gorra. La selección. Bueno, vamos a ver. No le quieren tocar porque a veces si les tocan es casi peor. Pero al final le van a coger. Le van a coger atrás. Y a ver si empujando entre unos y otros y todos. Y si somos capaces de llevarnos a Orlov. A ese número diez de Orlov. Al cajón 18. Ya está bola a pie dentro. También el Fénix. ¡Nos vamos! Se da la salida a la quinta carrera. Al premio Ciudad de Dos Hermanas. Veinte de los mejores nacionales aquí en la pista. Ya llevado Ende con la chaquetilla amarilla. Que se pone en la primera posición. Ambasador ahí. Le vemos en la segunda plaza. También a Kamurai. Ilusionista. Vemos a Suntuoso. El favorito de verde. Que va ahí. Bien situado en quinto lugar. Y Orlov. Que le ha costado. Que le ha costado. Que no ha cogido la punta. Que vendrá progresando. Que se pone ahora ilusionista en primera posición. Del blanco por el interior. Vemos a Doende. Que en India. Y también viene ahí Ambasador. Otro de los favoritos. Atlántico. Ahora se sitúa en quinta posición. Detrás de la subgrupa. Es... Veíamos a Suntuoso. Ahora progresa. Por fuera también Jordan Water. Con la chaquetilla naranja. Se sitúa en cuarta posición. Pero continúa marcando el ritmo. Desde el golpe de cajones. Es ilusionista. Con la mantilla número ocho. Primero ilusionista. Segundo Doende. La tercera plaza. Ahora vemos ahí a Kamurai. Cuarta posición para Jordan Water. Ya siendo movido encerrado. De rojo por el interior. Quinto es Ambasador. Sexto Atlántico por fuera. Va progresando a la Caníbal. Junto con Arousa. De naranja por el interior. También el número seis del chulapo. De amarillo con... Ajedrezado. Con negro era el número catorce de hakemate en el centro. Van a desembocar ahora ya en breve. En la recta final con ilusionista en primera posición. Primero ilusionista. Segundo Doende. La tercera pasa es para el número tres de Kamurai. Cuarto se abre ahora Atlántico. También lo hace Cariba por el exterior. Viene Orloff. También por fuera. Isai-Said. También se abre Arousa. Remata Doende por la calle dos. Por la calle tres. Kamurai por la calle cuatro. Atlántico aguanta todavía. Ilusionista por dentro. Aguanta Ilusionista. Ahora bien Suntuoso por el exterior. Pues a calle cinco. Doende primero ahora. Suntuoso por fuera. Doende Suntuoso. Pasa al frente ahora. No, no, no. Aguanta todavía Doende. No pasa Suntuoso. Aguanta Doende. No hay nada Doende. Segundo Suntuoso. Y tercera posición para Ilusionista. Siendo cuarto. Bola a pie. Sorpresa, sorpresa. Comentábamos antes que a mí ya me había llegado un pajarito diciendo que había galopado muy bien en Sevilla. Te había preguntado, ¿lo había visto galopado en Sevilla? No, pero ha cumplido, ha confirmado. Y Doende, con la monta de Borja Fallos, que madre mía lo que se ha entregado en la recta, porque el remate de Suntuoso era bueno. Pero se ha defendido, por cierto, Ilusionista, la sorpresa de la carrera. Año y medio sin correr y le se ha aguantado el pulso hasta el puesto de meta. Ahí. Te decía que la sorpresa, para mí, es ilusionista. Año y medio sin correr y resulta que se ha marcado un carrerón y ha aguantado el pulso hasta el final. La verdad que sí, demostrando que el año pasado hizo una buena temporada el caballo aquí. Y vamos demostrando que está justo aquí en su pista. Muy bonita. Y Doende, con Borja Fallos, que lo ha dado todo por fuera. Viene Suntuoso. Muy bonito. Y otra victoria, lo celebra con fuerza Borja Fallos, que seguro que se lo dedicará la victoria de su padre, que está pasando los mejores días. Precisamente, con los achaques, si tenía ganas de dedicarle una victoria, no ha podido conseguirla antes. Y desde luego aquí lo ha dado todo para conseguir el triunfo a Doende. De la cuadra Río-Cubas, preparación de José Carlos Fernández. Un José Carlos que ha hecho doblete al final, ha ganado la cuarta, ha ganado la quinta, con dos sorpresas. Exactamente. La verdad que es muy bien. Una carrera preciosa. Preciosa. Cuarto fue bola a pie. Nos faltó ver a Atlántico que iba en carrera, pero bueno, es que corriendo 20 es muy difícil. Sí. Ahí tenemos el orden provisional de llegada de la quinta carrera al premio Ciudad de Dos Hermanas. 25.000 euros para el ganador. Para el número 5, Doende, con la monta de Borja Fallos. Segundo fue el número 12, Suntuoso, con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Tercero llegó el número 8, Ilusionista, con David Delgado. Y la cuarta plaza para el 17, bola a pie. Y la monta de José Luis Martínez con los ganadores. Nos vamos al paddock.